¿Cómo estás disfrutando de todo esto que me está pasando? Disfrutando de todo esto que me está pasando y bueno, de a poco ir ganando un minuto de fútbol y esperar el inicio del campeonato ¿Estás disfrutando porque te fuiste caliente hoy? Sí, seguro, uno cuando se ponen los pantalones y empieza a robar la pelota quiere ganar, ¿no? No pudimos, pero bueno, esto nos sirve para seguir trabajando para seguir mejorando, para llegar de la mejor manera del campeonato Vamos a decir antigua, ¿cómo está esa lesión? No, bien, bien, la verdad que hasta ahora el físico me está respondiendo bien y bueno, esperamos seguir así todo el año Tiempo atrás, cuando te habías lesionado, cuando había todo oscuro ¿Soñabas con qué volvías a estar jugando para Tribulense en el 2014? Sí, soñaba, siempre tenía ese sueño de operarme y poder volver a jugar la verdad que estoy haciendo un sacrificio muy grande y bueno, la verdad que siempre me ayudan mucho la gente, los chicos el cuerpo técnico está ahora, los dirigentes, todo la verdad que por ahí me debo un poco a ello y la verdad que tengo muchas ganas de seguir jugando, ¿no?